Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Iméndez, soy licenciada y profesora en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la carrera de Sociología y actual maestranda en Comunicación y Cultura. Mi trabajo se inserta dentro del equipo Sociedad Interna de Cultura, con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y bien, la exposición, la ponencia que vengo a presentarles en este primer encuentro del grupo de trabajo de CLACSO, se titula Movimiento Animalista y Tecnologías Digitales, y antes de comenzar quería hacer una breve aclaración que por cuestiones de tiempo no voy a poder profundizar en cada una de las filminas, dándoles toda la información detallada en mi exposición, por lo que aprovechemos que la ponencia se presenta en formato de video, así que cualquier cuestión que ustedes quieran profundizar pueden detener el video y lo leen con mayor detalle. Bien, en principio los primeros interrogantes que orientaron la investigación fueron cómo surge el movimiento por la liberación animal o movimiento animalista en Argentina, y qué características asume su acción colectiva. También me interesaba ver qué relación tuvieron las organizaciones, digo, qué importancia tuvieron las organizaciones internacionales para la conformación del movimiento en el país, y qué relación se estableció respecto a la apropiación de tecnologías digitales y sus estrategias de acción y la emergencia del movimiento. Dentro de los objetivos generales que voy a anunciar acá, no voy a ponerme en detalle con los específicos, pero sí quería puntualizar que los objetivos generales de mi investigación, que por cierto es mi investigación de maestría, de tesis de maestría en comunicación y cultura, son analizar y comprender la acción colectiva animalista en Argentina, desarrollada por los Nodos, Libera, Sinso y Animal Libre, que son tres organizaciones antiespesistas, conocer también sus antecedentes y los motivos de surgimiento en el país, y los enfoques que promueven para comprender la relación entre ambiente y sociedad, y en relación a comprender la acción colectiva, así como se desarrolla, su surgimiento, sus características, bien, ahí me interesó ver, reconocer, mejor dicho, el rol que las apropiaciones de tecnologías digitales tienen, sí, en el marco de las acciones colectivas, el surgimiento, la configuración de las identidades, formatos de intervención, organización y comunicación, y en el establecimiento de las redes del movimiento. Bien, respecto al enfoque conceptual, me posiciono dentro de lo que es la orientación de los movimientos sociales en red, que son aquellos movimientos sociales, dicho en términos muy generales, que configuran hibridaciones o relaciones complejas respecto a los formatos organizativos, las acciones colectivas que desplegan y las tecnologías digitales, y a su vez están compuestos por la interconexión de nodos, sí, o grupos independientes, autónomos, con características similares, que pueden ejercer su acción en diferentes escalas territoriales, y que pueden implicarse mutuamente. Son a su vez movimientos que no tienen un centro y una jerarquía empíricamente localizable, lo que son sí localizables empíricamente son los nodos u organizaciones colectivos que se identifican con un movimiento. Pero el movimiento como tal no tiene un centro localizable o una jerarquía empíricamente establecida. Bien, las otras dos dimensiones que voy a retomar en el análisis son la apropiación de tecnologías digitales, sí, recuperando dos categorías de la tipología que construimos con el equipo de investigación donde me inserto, sí, que es la apropiación tecnológica reproductiva y adaptada, y la apropiación tecnológica adaptada o creativa, y la otra categoría de análisis, también que recupero, son las prácticas socioestéticas, más que categoría de análisis, perdón, son dimensiones. Son dimensiones que están entrelazadas en los repertorios de la acción animalista. Respecto al abordaje metodológico, realicé un oriental investigación hacia un enfoque cualitativo, realizando una combinación entre distintas técnicas, allí están todas descritas, y también están descritos allí los criterios de selección y las unidades de observación, que fueron dos. Es decir, la colectiva que refirió a los nodos o organizaciones Libera, Sin Soy Animal Libre, y la individual que tiene que ver con sus activistas. Cualquier cosa pueden poner pausa, lo recuerdo, y leer con mayor detalle la presentación del abordaje metodológico. Bueno, respecto a los resultados de la encuesta que realicé, estos son algunos de los resultados más generales. De acá es importante destacar que las características sociodemográficas de los activistas, en cuanto, por ejemplo, a distribución geográfica, la mayoría se concentra en Buenos Aires, reciben Buenos Aires, pero también se ubican en el interior del país. También podemos observar que la mayor parte son jóvenes adultos, tienen un alto nivel educativo alcanzado, y se identifican la mayor parte como mujeres. La condición de actividad, la mayor parte está ocupada laboralmente, entre los cuáles son profesionales, y respecto a aquellos que no están ocupados laboralmente, son, me refieren a la población, a la población de la muestra de estudiantes. Bueno, aquí son los resultados en cuanto a la característica de posición y uso de tecnologías respecto de los activistas que respondieron a la encuesta. Y esto es respecto al uso de plataformas y redes sociales y servicios de mensajería, que me quería destacar, que se concentra en la empresa Facebook. Esto es respecto a las organizaciones, que para obtener esta información respondieron solo a aquella pregunta, referida a las organizaciones y las activistas que forman parte de una o varias organizaciones. Vemos la misma tendencia respecto a plataformas de redes sociales y servicios de mensajería se concentran en la empresa Facebook, Facebook, Instagram, Whatsapp, que son de Facebook. Y respecto a acceso a tecnologías, acceden a una amplia gama de tecnologías concentrándose en notebook, cámaras digitales, smartphone e internet, y también computadora de escritorio. Bien, las categorías, comprender para hacer un análisis comprensivo de la acción colectiva animalista, ¿sí? Y que organizaron el análisis de los nodos seleccionados, fueron estas que he visto acá. Y a partir de este cuadro traté de, digamos, establecer o sistematizar en lo que es la relación entre el año de origen y el lugar de interconexiones multiscalares de los nodos analizados, ¿sí? Vemos que tienen presencia territorial, tanto local como nacional, regional, internacionalmente, y mantienen vínculos con varios y diversos nodos que también forman parte y se identifican con el movimiento animalista. Bien, respecto a los orígenes y su vínculo con las tecnologías digitales, en las entrevistas lo que emerge es la dimensión tecnológica, les entrevistadas, es decir, los referentes claves, particularmente relacionaron lo que es la relación que establecieron con internet para habilitar la articulación con otros activistas del movimiento. Principalmente evocan los integrantes previos al 2010, evocan lo que son las listas de email o intercambios a través de links y correo electrónico. Después los integrantes que son parte a partir del año 2011 ya mencionan al Fotolog y grupos de Yahoo, y hacia más reciente en el tiempo, aquellos activistas integrantes desde el 2016 ya directamente concentran su comienzo de actividad en las organizaciones o el origen de las organizaciones respecto a plataformas de redes sociales y WhatsApp. Bien, respecto a los vínculos entre las tecnologías digitales y las identidades colectivas, lo que emergió en las entrevistas es que las identidades colectivas están permeadas, sí, por las tecnologías digitales, por apropiaciones de tipo reproductiva y adaptada, y en este sentido, lo que quería resaltar es esta articulación entre la insignia identitaria, y van a ver que en los tres casos hay referencias para ubicar a la organización en el ciberespacio, ya sea Libera a partir de lo que es la página web institucional, CINSOC que directamente inserta en su nombre el símbolo del hashtag, y Animal Libre, que si bien el nombre está más destacado, el punto OR también está indicando la referencia para ubicar a la organización en el ciberespacio. Además, bueno, las insignias, por supuesto, están mostrando una identidad antiespecista, sí, ya sea a partir de la gráfica, imágenes, fotografías, que refieren a animales no humanos. Bien, respecto a los formatos organizativos y las estrategias de sostenimiento, adquieren formas organizativas basadas en estructuras horizontales y descentralizadas, se organizan a partir de delegaciones, equipos de trabajo y asambleas, y al profundizar en las entrevistas sobre los formatos o las estructuras de la organización y los procesos de toma de decisiones, bien, la dimensión técnico-informacional vuelve a aparecer como un componente relevante, para la comunicación interna fundamentalmente se apoyan en lo que es el intercambio a partir de correo electrónico institucional, pero también a partir de grupos de WhatsApp, y también lo que descubro es que planifican no solo en los encuentros presenciales, sino con énfasis y mayormente a través de estos canales digitales, ¿sí? Correo electrónico y grupos de WhatsApp. En referencia a las estrategias de vinculación online, el sentido que le otorgan es que les permite resolver las limitaciones tanto de recursos económicos como superar las limitaciones espaciotemporales propias de un movimiento que tiene acción en diferentes escalas territoriales, como veíamos en la tabla anterior. Entonces, lo que descubro es que, para lo que son los formatos organizativos y estrategias de sostenimiento interno, es decir, para conseguir fondos que básicamente se financian a través de donaciones y venta de merchandising de productos hechos por las organizaciones, se realiza una apropiación tecnológica reproductiva porque ponen en práctica vínculos esperados con la tecnología, es decir, mantenerse comunicadas, intercambiar información, interrelacionarse al interior de los grupos, que es lo que se espera de una apropiación respecto WhatsApp o un correo electrónico. Respecto a la categoría de los repertorios de la acción y las estrategias de intervención online, offline, en su vínculo con las tecnologías digitales, bien, a partir de la observación y el estudio de las publicaciones y de los contenidos que realizan en el espacio online, en las intervenciones offline y la articulación de los testimonios para ver el sentido que le otorgan, lo que se evidencia es que los repertorios de la acción colectiva animalista están atravesados por procesos que combinan tanto apropiaciones reproductivas como adaptación de tecnologías ajenas, Facebook es una tecnología ajena, una computadora es una tecnología ajena, y la creación de contenidos digitales, pero no crean tecnologías propias, bien. Y a su vez, estas apropiaciones tecnológicas están articuladas con lo que son las prácticas socioestéticas, vamos a ver que tanto en los espacios online como offline interviene o está articulado con lo que es la dimensión socioestética de la acción. Acá traje algunas imágenes que voy a ir pasando rápido para que lo veamos, podemos ver computadoras, etc., y todo lo que es una estética para comunicar el sentido y los objetivos antiespecistas de la organización. Esto ya es sin zoo, y esto lo traigo, es una intervención que hicieron en el espacio público, fíjense lo destacado de las imágenes de los animales, y esto es el continuum que se realiza a partir de esta acción, es un registro fotográfico que pedían a la gente sacarse fotos con carteles de protesta en contra de lo que es el traslado de animales a otros zoológicos, desde Ciudad de Buenos Aires a otros, y acá en el Facebook de Cienso lo que hacen es concentrar, centralizar las 1.500 fotografías de adhesiones que consiguieron que se oponen al traslado de animales y a la manera, la modalidad que está adquiriendo el ecoparque, denunciado como un ecofraude por la organización. Respecto a Animal Libre, traigo esto a cuenta, esto es un video que se dio a una organización que se llama Igualdad Animal, que es una organización española, que muestra básicamente lo que sucede dentro de los mataderos para mostrar lo que es la cadena de la producción con carne animal. Por último, quería comentar que respecto a los alcances y limitaciones sobre las estrategias de comunicación mediante las tecnologías digitales que evocaron, ¿sí?, las activistas entrevistadas de los nodos analizados, y de tanto ver que los significados que construyan o que perciben en torno a las tecnologías digitales es de carácter bastante instrumental, ¿sí?, el imaginario. Hay una analogía, analogan en sus discursos lo que es tecnologías digitales con internet, y a su vez estas dos categorías, estos dos conceptos, sí, con redes sociales. Hay una analogía que internet y tecnologías digitales son las redes sociales. Eso, las redes sociales, que recordemos que las redes sociales son plataformas comerciales, ¿sí?, son empresas. Entonces, lo que doy cuenta es que conciben un imaginario instrumental objetivado de la tecnología, donde se vislumbran sus discursos y en sus maneras de enunciación que la tecnología es como la promotora principal que conduce las acciones colectivas que llevan adelante. Y en este sentido, cuando se les consulta por los alcances y las ventajas y las limitaciones o desventajas, sí, que encuentran en las estrategias de comunicación mediante y mediadas por las tecnologías digitales, dentro de las ventajas, mencionaron, hicieron alusión a ocho tópicos principales. Expandir, difundir, sí, comunicar, concientizar a la sociedad, pero también influir en decisiones políticas a través de ciberacciones, trascender los límites espaciotemporales de la presencial de los grupos, lo que veíamos antes en las estrategias de organización interna, y respecto a las limitaciones o desventajas, los tópicos o vocaciones giraron en torno a que ven que el movimiento animalista tiene una fuerte dependencia tecnológica, y esto relacionado con que hay una falta de llegada a las personas que no acceden a Internet, Internet es vista o es pensada como la única forma de activismo en detrimento de la participación cara a cara, identifican que hay una baja correlación, hoy en día, actualmente, entre lo que es la cantidad de activistas que participan de manera online respecto a los que participan de manera offline o físico-presencial. Bien, estos cuatro podemos entenderlos como que están relacionados con lo que es la brecha digital, si es decir que las personas que no acceden a Internet no se van a enterar de la existencia de estas organizaciones, por la baja correlación entre presencia físico-presencial y presencia en el ciberespacio, y a su vez, de aquellas personas que sí acceden a Internet, bueno, después entra al juego todo lo que son las burbujas informativas, o en términos de mi compañero de equipo, Martín Händler, personalización algorítmica, entonces, por la propia dinámica y por la propia diseño que tienen las plataformas comerciales mayormente apropiadas por estas organizaciones animalistas, bueno, hay todo un porcentaje de población que si no sigue a la organización, si no sigue al nodo, van a quedar también excluidos de lo que es la acción colectiva animalista, o también de adherir como potencial adherente a la causa. Para cerrar ya, porque ya estoy pasada un poquito de tiempo, respecto a las conclusiones, las principales conclusiones a las que arribé es que las estrategias organizativas, los métodos de convocatoria, reclutamiento y difusión se encuentran mediados y relacionados con las tecnologías digitales, debido a la estructura multiescalar, la apropiación tecnológica es significada y es identificada por los activistas de las organizaciones como fundamental, tanto para la existencia y articulación de la organización, como para su vida y expansión en el territorio argentino, también las tecnologías digitales con foco en internet, como decíamos antes, son percibidas como medios cruciales para su acción, no solamente para poner en circulación contenidos, producciones, las perspectivas que desarrollan, sus planteos u objetivos y proyectos para transformar la cultura especista, sino también por, como veíamos, la propia dinámica organizativa interna por el cual optan estas organizaciones, y respecto a la creación de los contenidos y los repertorios de la acción, lo que también identifiqué, lo que traté de mostrarle un poco en las imágenes, es que están caracterizadas por la socioestética, ¿sí? Y estos son, se vuelven como técnicas o recursos fundamentales que están anclados dentro de lo que son las estrategias comunicativas, ¿sí? Y atravesan tanto las producciones, intervenciones que realizan en el espacio digital, como aquellas intervenciones que realizan en los espacios físico-presenciales, ¿bien? Y como una conclusión general, lo que veíamos quizás al final, cuando veíamos las desventajas, es que lo que sí detecto, y esto para poner la mirada rigurosa, sobre el asunto, es que aunque estén efectuando apropiaciones tecnológicas adaptadas de las tecnologías existentes, ¿sí? Los imaginarios y las percepciones construidas, ¿sí? Por los propios integrantes de las organizaciones animalistas, ven a las tecnologías todavía en términos utilitarios, en términos de herramientas, y no se cuestionan que por detrás de esas tecnologías apropiadas, fundamentalmente privativas, como veíamos antes, y comerciales, no ven las reglas que están implícitas allí por detrás, y que al fin y al cabo son tecnologías y que pertenecen a empresas, y que esas empresas detentan los datos y la información que las organizaciones generan a través de esas plataformas y de esas tecnologías. Al presente, en las entrevistas, ni en las entrevistas ni en las respuestas abiertas de la encuesta que realicé, no se detectó que haya una reflexión que ponga en tensión el origen, la naturaleza y la funcionalidad de las tecnologías digitales con las cuales relacionan, apoyan y sustentan fundamentalmente sus acciones colectivas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.